Aquí podemos observar un manipulador móvil el cual lleva instalado una serie de sensores para percepción artificial, en este caso cámaras para visión artificial junto con sistemas láser 2D y 3D que posibilitan la navegación autónoma mediante percepción, en este caso 3D. Como podéis observar, se genera un mapa en tres dimensiones en el cual el robot es capaz de navegar entre diferentes puntos de manera segura y generando trayectorias seguras evitando obstáculos. En este caso en concreto utilizamos este robot para realizar una tarea de inspección de zonas nucleares. Se embarcarán diferentes sensores para tomar muestras en diferentes localizaciones y el robot navegará entre ellas de manera autónoma.